La Dirección de Investigación Criminal elaboró un retrato hablado de dos sospechosos del asesinato de un exoficial de la Marina de los Estados Unidos, ocurrido recientemente en la colonia Cerro Grande, en esta capital. Según los retratistas, los especialistas son jóvenes, una edad de entre 20 a 30 años de edad, son personas que operan en esa zona y que ya también la policía de investigación está haciendo su trabajo conforme a los parámetros de investigación criminal. Las autoridades hondureñas esperan el arribo al país de casi 15 mil hondureños deportados de Estados Unidos vía aérea e igual número desde México por la vía terrestre para los próximos seis meses. Vamos a recibir un promedio de 10 vuelos a la semana, lo que significa más o menos unas 1.400 personas entre los migrantes retornados normalmente y las unidades familiares. Y estamos recibiendo un promedio de 1.500 personas vía terrestre, todas las semanas. Desde la creación de la Fuerza Nacional Antiextorsión en 2010 hasta la fecha, se ha evitado pagar cerca de 57 millones de lempiras por extorsión, gracias a la denuncia de la ciudadanía contra este delito. El delito no está incrementando en ningún momento, el delito está ahí, lo que pasa es que la población está llegando a interponer sus denuncias porque está teniendo la confianza en este cuerpo policial que está dando resultados y está dando respuesta a la ciudadanía. El Tribunal Supremo Electoral inició hoy con la impresión de 6.657 papeletas que servirán para la elección del alcalde y vicealcalde de San Luis Comayagua, evento que se realizará el 12 de julio. Esperamos contar con lo que es terminado el día de hoy, lo que es la impresión de la primera hoja y mañana arrancar con la parte posterior y la data variable que consiste en el número de la mesa, el centro de votación y el número de cada papeleta que va en el codo, que lógicamente al desprenderse no queda registrado qué número de papeleta es la que se está depositando dentro de cada una. Así que ya arrancamos con esto. Fernando Guillén hoy mismo. Los maestros del departamento de Cortés se tomaron por varias horas la caseta de peaje en el Boulevard del Norte en San Pedro Sula, exigiendo varias demandas. Que se derode el sistema de BTP porque no hay demostración tangente de que ese sistema sea superior al sistema tradicional. Quieren que recapitalicemos el imprema a través del cobro del CAP ilegal, al cual ya hemos renunciado la mayor parte de los maestros y maestras de este país. En los Banasupros, en San Pedro Sula, aún hay frijoles que tienen un precio de 9 lempiras con 20 centavos a la libra, mientras que en las bodegas se encuentran a más de 20 lempiras. Estamos esperándolo. Creo que ya dentro de la otra semana, primeros días de la otra semana, tendremos frijol ya para todo el público. Al centro penal de San Pedro Sula fue remitido un extorsionador que fue capturado por la policía anoche en el sector de Chamelecón. Este individuo, acompañado de otros individuos, más supuestamente extorsionaba a los ciudadanos que tienen pulperías o otro tipo de negocios y que operan en este sector de Chamelecón. Y debido a una serie de denuncias, este individuo fue detenido. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, recorrió hoy la terminal de contenedores de la Empresa Nacional Portuaria para constatar los avances que se han logrado en la agilización de las actividades portuarias, ahora a cargo de la concesionaria operadora portuaria centroamericana. La misión nuestra es traer más contenedores, no solamente que se generen en Honduras, sino de la región y de otros lugares del mundo. Así es de que Honduras está cambiando. Honduras está avanzando. Se está modernizando. Este es un ejemplo de ello. Y vamos a estar siempre de cerca, monitoreando Puerto Cortés. Vamos a crear un observatorio en el Consejo Nacional de Inversiones para estar viendo cada aspecto que convierte al puerto en más competitivo o no baja competitividad. Para estarnos comparando con los puertos de la región. Dos hombres fueron ultimados a balazos en el Boulevard del Este, en San Pedro Sula, cuando se transportaban en una camioneta. Una de las víctimas es un exprivado de libertad. Le han dado muerte al individuo José Raúl Díaz Medina, alias Chepelora. Esa es la única información que tenemos ahorita por el momento. Y que hace algunos días estuvo recluido en los centros penales y ha salido libre hace unos días. Y el día de hoy le han dado muerte y estamos en proceso de investigación por el momento. Individuos desconocidos lo acribillaron al momento que cruzaba la intersección de aquí de frente a Mazapán. Es lo que tenemos hasta el momento. Erling Espinal, hoy mismo.